Ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con Movistar TV y con celular. Porque todo junto es mucho mejor. Las ganas de enseñar más Movistar Fibra, juntas, son una nueva forma de aprender. Por separado son un nene y una tele, pero juntos son... ¡Ahhh! Seis meses lejos, más una videollamada, y no parecen seis meses. Se juntan la música y miles de celus y hacen brillar más a una estrella. Se suman la internet más rápida del país, más gigas en tu celu, y una tele que armás a tu manera. Todo junto y te conviene más. Porque con todo es mejor.